Mientras, mientras la ciudad duerme, desde arriba veo el sol. Mientras, mientras la ciudad duerme, desde arriba veo el sol. Está liviano, es tan volátil, es tan oeste el horizonte, es tan océano que baila, es tan azul tu amor que ciega. Mientras, mientras la ciudad duerme, lejos desde arriba veo el sol. Mientras, mientras la ciudad duerme, lejos desde arriba veo el sol. Está liviano, es tan volátil, es tan oeste el horizonte, es tan océano que baila, es tan azul tu amor que ciega. Mientras, mientras la ciudad duerme allá atrás, desde arriba veo el sol. Mientras, mientras la ciudad duerme allá atrás, desde arriba veo el sol. Mientras, mientras la ciudad duerme, lejos desde arriba veo el sol. Mientras, mientras la ciudad duerme, lejos desde arriba veo el sol. Mientras, mientras la ciudad duerme, lejos desde arriba veo el sol. Mientras, mientras la ciudad duerme, lejos desde arriba veo el sol. Río y luz, cielo y mar Día y noche mientras Mientras la ciudad duerme Allá lejos, allá tras el... Arriba del sol Bueno, muchísimas gracias ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? ¿Estamos pasando bien? ¿Sí? Seguimos entonces Seguimos entonces